en la última parte del proceso ahí están cortando la bolsa me está cortando la bolsa para hacer el silo ahorita sólo un poquito se molió solo para mostrarles ya que estos hipotes los pavos son los encargados de hacer lo demás papá no le gusta que le dieron por qué pavo a no le gusta pues porque o roxana mi cuenta se va a mirar y con el color tal vez con la mujer le gusta pelear ay usted no le gusta pelear con los hombres pero que es peor pelear un hombre con una mujer o una mujer con uno lo mismo no es lo mismo una maquita una maquita una maquita de nylon con la cara 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 la cara que dijo esta callado oh tu 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 no viste tu padre porque dicen que les hace daño no que le diéramos dejo ahorita a los animales con la mala suerte que andamos ahorita no me trae la roxana que yo tengo 10 chiquitos ahí junto mira les dije que ya habrán sacado las vacas ajenas como quien dice ay dios aquí yo también tengo propiedades 10 chiquitos tengo yo también así que usted no está y no nos mandaron a sacar ya van a andar diciendo espira y que vos andas diciendo yo usted como que a mi me importara yo andas diciendo me gusta la mamayita pelea la fecha oye vos pura mamayita hey vos y mira como está el volto y mira los detienes nomás ese cable ve porque está en con si que dijo como le digo como le digo que andes por favor ya se dijo no y a mí porque no no después me acordé que es lo que significa el que pues que te dijo toro en brama está empullado y porque yo le quería decir toro bravo ah bravo encima que lo vas a poner esta ahí hay tres descostillos donde estaban por ahí las vi 4 que traían 4 que traían 4 que traían si 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 se arruina una mínima 3 y la cuarta 3 y la cuarta 4 4 4 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 que va? se me olvidó mucha se me olvidó le vamos a comprar tacones y minifaldas la caña está chismiso hay una peor pajarrillo dioma pero ya ves mira hay yo me lo pongo compre me lo pongo y yo le compro una fardis y la pone si no señor me plaites y no aguante ah usted no aguanta porque ahí la chiquea como un rollo no aguanta no aguanta se han venido están peleando si son peleando tiene el amor al odio hay un paso y quien dice que yo tengo odio quien dice que yo tengo odio que esté peleando quiere decir que lo odie lo quiero ¿y el mundo? no no tal vez se la tienen como jefe anda cansado ¿por qué? no se yo le pregunto si o no anda desanimado algo ¿por qué? es que se le nota pero de ganado anda anda de ganado se nota en la cara ¿por qué? no no ahorita no mira ve ahorita porque es una medicina que me dejaron esa me tiene todo dios guardia ya ven que esta esta de garcía la van a caer así una medicina y de verdad no lo hice con ninguna duda pues si estábamos platicando ah mira pues yo le vi la medicina en como 3 o 4 masquillas al día 4 ya estaba checando y esa me como que me dejan como zombie como zombie no como zombie ah como el guayaje de pelora en los urdes ah esa es la culpable porque ya se va a poner una sondeada sondeada fue temprano don elmes desde las 2 de la tarde y no como esa hora solo llego y a la alma le llego supieran a que hora llegue alla 5 y media desde las 2 de la tarde que me fui el tráfico el tráfico vaya ah pues si me fui a las 12 más todavía más me tardé imaginate en serio a las 5 y media ha llegado y ella le quiso decir la cuñada esa la cuñada la mujer si tiene que curarla yo no he dicho yo solo le digo a la cara mentira ella dijo algo a ti dijo algo y no lo están diciendo que paso ahora que me perdi a mi hijo le dijeron que era gente a mi hijo le dijeron que era gente a mi hijo le dijeron que era gente pregúntanos otra cosa y las vamos a decir qué horas que me perdi a mi hijo por qué por qué se va anda desanimado anda perdido anda perdido solo parte de la tela está oiga la meli vaya que pasó que dijo la fátima hoy esta bueno que tiene a mi hermana vaya si muchas gracias si hermana la dejamos su tiempo toda elmer eso es verdad elmer eso es verdad elmer eso es verdad elmer eso es verdad y la experta y y y y y y ahora que la yata el palo bueno entonces el otro proceso bichos como le echo en el volado ahorita tiene que revisar bien la bolsa que no tengan nada de hoyo hay quien se mete adentro yo se lo vi pero como no me crean el hoyo el hoyo lo he visto tiene el hoyo partate angela y 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